¡Lucha! Juanela, actual campeón de los ARC de la vela. El cobertador El cobertador Vamos a ver con que nos sorprende Vamos a ver Ahí está también fuerte Fuerte el aplauso Y esta vamos a llevar al argan medio Y ahí está tu señor Fuerte el aplauso para Rubén Fuerte el grande piloto Vamos a ver Palmas 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 Entre palmas Entre las manos de la Marqués Ahí va, suelta Se anda Ahora sí Ahora sí Fíjate Fíjate Fuerte el aplauso Vamos a ver el aplauso Vamos a ver ¿Sí señor? Vamos a ver el aplauso de arte Ahí va ¿Vale? 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 Fuerte el aplauso para el Colíbal de Marcos ¿Vale? Este es el segundo Vamos a ver A ver Vamos a ver ¡Sí, señor! ¡Fuerte! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Sí, señor! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sensacional! ¡Ajustó al máximo! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Ahí está! ¡A la espera! ¡Se puede cargar! ¡A ajustar el máximo de bebé! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Sí, señor! ¡Fuerte! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Bien! 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 Gracias.